Yo creo que es una gran oportunidad para todas nosotras porque tenemos mucho que dar, mucho que decir y pues muchas gracias a ella y a todo su equipo por tomarnos en cuenta para este gran proyecto. Se busca que cuando volvamos se forme un grupo que esté capacitando a diversas áreas, grupos de mujeres de aquí de la sociedad sonorense para que puedan también ellas compartir el conocimiento y pues también aplicarlo al igual que nosotras. Y de hecho es parte de mi personalidad, siempre estoy compartiendo todo lo que aprendo con la gente que tengo alrededor entonces me encanta el tema de estar en contacto con otras 49 mujeres que yo no conocía casi ni a ninguna yo reconozco a 5 o 6 de las que están, me encanta poder conectarme con nuevas mujeres aquí en Sonora con nuevas personas que traigan proyectos diferentes o parecidos a los míos y entonces podamos hacer más cosas. A mi regreso pienso traer muchos conocimientos y poderlos impartir desde reuniones con vecinas, reuniones con compañeras de trabajo desde mi entorno y fuera de mi entorno. Yo espero aprender mucho para venir a reproducirlo con las mujeres de la etnia principalmente, empezar a despertarlas me parece excelente y una grandísima oportunidad que hay que aprovecharla. Excelente, excelente la verdad, esta es una iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich que considero que es de sus prioridades y es un gran acierto de parte de ella, así lo veo yo.